En esta oportunidad, haciendo presencia en el evento Miss y Mister Ecuador 2018, novatos. Sabemos que este campeonato ha convocado a muchísimos atletas, hombres y mujeres, y vemos que el nivel es altísimo y eso significa que ustedes van a tener que entregar lo mejor de sí, con el propósito de obtener esa medalla. Así es, entonces estamos listos para el día de mañana, venir a competir y esperamos que nos vaya a lo mejor a todo mi equipo de Santo Domingo. Venir a representar a una provincia implica gran responsabilidad y para el atleta, tremendo orgullo. Exacto, nosotros estamos orgullosos del apoyo que nos brinda nuestra provincia y esperamos hacer quedar bien a ella misma. ¿A quién tendría la oportunidad de saludar? Obviamente este programa sale a nivel internacional, hay que agradecer porque sabemos que el logro de usted, detrás viene trabajando mucha gente. Bueno, yo le agradezco a mis amistades, a mi familia y a mi entrenador Jonathan Moreira por todo el apoyo que me ha brindado para poder llegar aquí. Hay mujeres que ahora están viendo el programa, ¿cuál sería su mensaje de motivación? Pues que en la vida nada es fácil, uno cuando se propone algo tiene que luchar hasta lo último para conseguirlo. Siempre va a haber obstáculos y se van a presentar muchas dificultades que quieran que uno se rinda, pero uno tiene que seguir y seguir y no renunciar a aquello que uno tanto quiere lograr. No es fácil, no será fácil, solo que hay que seguir. Este es un deporte en el cual usted tiene que lucir un bikini, unos tacones, lucir muy bella y podríamos denominarlo como un arte, ¿verdad? Y obviamente tenemos que romper algunos mitos porque a veces se puede pensar que es un espacio de exhibicionismo, un espacio en donde incluso damos la posibilidad al morbo. O al contrario, este es un deporte que es considerado como primero el de la eterna juventud y luego un deporte en el cual demostramos que el esfuerzo da excelentes resultados. Bueno, mire, no tanto por uno mostrar su cuerpo y porque, como usted lo dijo, por eso del morbo, no. Uno aquí viene a demostrar su trabajo, lo que uno hace en el gimnasio lo viene a demostrar aquí porque no es de, con una pesita o que una comidita al día o tres comitas, no. Esto viene de trabajo duro, trae mucho esfuerzo y dedicación en el gimnasio, llevando una dieta saludable y entonces eso hace que uno poco a poco vaya mejorando su nivel y obteniendo buenos resultados. Y haciendo de esto un estilo de vida. Exacto, un estilo de vida que uno se va adaptando poco a poco y ya después uno solita sigue haciendo esto, ¿no? Muy bien, queremos agradecer su tiempo. Estamos viviendo las emociones del campeonato Miss y Mister Ecuador Novato 2018. Es fuerza y figura extrema.